Recuerda que ya venía para mí, que yo te conocí Recuerda que ya traje, pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te diré, pero si te diré que yo me enamoré De esos dos lindos ojos y tus labios rojos que no me daré Ponle esta canción que quita, alma, corazón y vida Es la tres cositas, nada más de dolor Porque no tengo fortuna, esas es cosas que ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alba para conquistarte, corazón para quererte Y vida para el hierro la duro a ti Alba para conquistarte, corazón para quererte Y vida para el hierro la duro a ti Recuerda que ya venía para mí, que yo te conocí Recuerda que ya traje, pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te diré, pero si te diré que yo me enamoré De esos dos lindos ojos y tus labios rojos que no me daré Ponle esta canción que quita, alma, corazón y vida Es la tres cositas, nada más de dolor Porque no tengo fortuna, esas es cosas que ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti